En más preámbulo, démosle la bienvenida a mi querida Papi Cantú. ¡Ey! ¡Hola María! Papi hermosa, bienvenida. Estamos muy contentos de que nos acompañes esta noche. Yo también estoy contentísima de poder ser parte de este momento para iluminar desde acá hasta las casas en la Navidad de Coppel, con música y contigo. Bueno, pero pues faltaba más. Tenemos esta gran invitada de lujo y ustedes tienen que compartirnos sus experiencias viendo el live. Haciendo, pues, hashtag Navidad Coppel en todas sus publicaciones. Y bueno, Papi, por favor, te queremos escuchar cantar ya. Ya estoy lista. ¿Lista? Bueno, el escenario es todo tuyo. Un aplauso desde sus casas para Papi Cantú. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Tú que dijiste, dame otra oportunidad. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo que creí que por mí querías cambiar. Yo que contigo me pierdo y sin ti también. Tú que jamás aprendiste cómo querer. Eres de esos que nunca dejé de casar y que quiere todos los veces en un lugar. Pero sé también que cada vez que tú te vas vas a volver, vas a volver. Desde donde quieras, prueba mientras puedas, si necesitas comparar, besar los labios de alguien más. Ahí está la puerta para cuando vuelvas y yo me voy a asegurar que cada cosa siga en su lugar. Todo, todo será igual, pero ya no voy a ser. Voy a escaparme a kilómetros de tu voz. Ya me cansé de escucharte pedir perdón. Eres de esos que nunca dejé de casar y que quiere todos los veces en el mar. Pero sé también que cada vez que tú te vas vas a volver, pero estaré. Trata donde quieras, prueba mientras puedas, si necesitas comparar, besar los labios de alguien más. Ahí está la puerta para cuando vuelvas y yo me voy a asegurar que cada cosa siga en su lugar. Todo, todo será igual, pero ya no voy a estar. Todo, todo será igual, pero ya no voy a estar. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Patti Cantú y estoy feliz de poder estar esta noche con todos ustedes. Gracias a todos los que están conectados, compartiendo con la familia Coppel. Para mí es súper especial poder estar cerca de ustedes. Claro que estamos a sana distancia, estamos como tiene que ser, pero de alguna forma nos acompañamos. Y es gracias a este concierto que, insisto, la familia Coppel está haciendo. Y bueno, les voy a hacer, ya saben, lo mejor que pueda de esta noche. Así que les voy a traer mis mejores canciones, algunos estrenos, algunas sorpresas. Así que no se despeguen y recuerden, cuéntenos cuáles son las canciones que les quedan, por qué, con quién están compartiendo este momento de música usando el hashtag NavidadCoppel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!